Con la luz de la luna brillante, en la tierra caliente donde todo es vibrante, bailamos al ritmo de la noche, con pasión y alegría nuestra alma se derroche. El sabor a tequila nuestros labios, bailando salsa con los corazonios. En cada paso, en cada giro, sentimos el fuego del amor que suspiró. La música nos lleva a arbor caminos de fuego, cada nota nuestro amor se juega al juego. En la pista de baile somos uno, entre risas y miradas, el deseo es infortuno. El sabor a tequila nuestros labios, bailando salsa con los corazonios. En cada paso, en cada giro, sentimos el fuego del amor que suspiró. La música nos lleva a arbor caminos de fuego, con cada nota nuestro amor se juega al juego. En la pista de leche, de pasión y deseo, nuestro amor arde como un fuego.